hola a todos hace un poquito que no hacemos un vídeo quería mostrar lo que vamos a un proyecto que vamos a comenzar hemos estado trabajando en él por meses a un new project we're gonna start hopefully today it's gonna be an addition to our home so all the way from right here over here so vamos a añadir la casa todo este pedazo de casa va a ser una cochera de tres autos en la parte baja y un apartamento de tres recámaras arriba it's gonna be a three car garage right here and then a three bedroom one bath upstairs and then we're gonna add a master suite over here y un cuarto principal acá arriba para esta casa y abajo va a estar la lavandería and then this is gonna be a big laundry room entrance so anyways we're gonna have to move this fans hay que mover esta cerca también el gas we're gonna have to move the meter out here they came in marked already so hay que mover también el medidor del gas para que no quede dentro de la casa ya vinieron a medir y a marcar allá va la línea del gas so big project también hay que moverla cerca la vamos a reciclar de aquí allá so we're gonna recycle our fence take it up from here to all the way over there so we won't have a fence for a bit va a estar todo libre so anyways it's a big project everyone es un proyecto grande nunca habíamos hecho algo como esto we've never done this before so wish us luck so i moved the cars i moved the trash cans because they're gonna come dig out this foundation and build the new one tuve que quitar todo de aquí los autos los botes de la basura porque van a venir a tumbar la fundación y no puede haber nada aquí salieron la cerca se va a quitar la fundación ya la están cortando allá so the fence is out the foundation is getting cut so we can dig it out and build a new one we're hoping to get the foundation and the framing done before the first snow of the season estamos tratando de hacer la fundación y todo el esqueleto y cerrar antes de la primera nevada de la temporada aquí va la cosa que aquí va todo una vez más está quitando la fundación todo este cemento tuvo que salir de ahí y ahora vamos a ver lo que están haciendo aquí so they're taking all of the blocks out and all the concrete to be able to do the things that they need to do what a mess what a mess gotta look messy before it gets pretty right they finished digging out the old foundation and now they're going to take all of this away but they finish over here look at this all is left is cutting this out so we can connect it to the existing foundation of the home but we have to move the gas first so ya terminaron de aquí excavar todo para poner la fundación sólo falta esto pero no lo pueden hacer porque hay que mover el medidor del gas hacia afuera ya llamamos a la compañía y lo van a venir a hacer so we notify the gas company they're gonna come and do it amigos qué tal este es el día número 3 de la remodelación de la casa la adición que estamos haciendo y hoy día estoy aquí trabajando en la cerca estoy removiendo en la cerca so this is day three of our addition project and i'm removing this fence myself so that i can save some money sólo estoy haciendo yo para salvar dinero okay finished taking out the fence the wife helped over here terminamos de sacar la cerca vamos a reemplazarla con vinil como dije toda esta parte desde ahí hasta la salida a la calle y también llegó la madera para el exterior de la casa so the plywood is here too for the whole all the walls the roof the flooring of the second floor the staircase it's a lot of plywood look at that thank you friends here's another day on the renovation edition of the home they removed the siding metal siding and now we came up we realized that there's nothing on top to keeping the insulation other than what the siding so now we're going to have to add plywood and we have to apply add plywood all the way around so that we can make a match the new addition so se quitó todo lo que es el acabado de enfrente de la casa y nos dimos cuenta que no había madera arriba cubriendo la insulación siquiera nos toca ponerle a la madera y eso es adicional es costo adicional pero siempre cuando estás haciendo un proyecto hay cosas que salen que no planeabas so there's always things that come up that you didn't plan for and this is one of those all right we have plywood now tenemos tripli ahora sí está cubierto todo enfrente ahí va quedando como la ven so now this is going to help with insulation too insulate things a little bit better keep the temperature inside better so it's going to be overall good investment this was extra because we didn't know there was no plywood underneath so todo esto va a costar un poquito más pero al final del día va a salvarnos energía porque va a mantener frío y caliente dependiendo del tiempo amigos aquí está lo que están haciendo ya la fundación la ciudad nos aprobó utilizar la base el cimiento así que eso nos ha nos salvó un poco de tiempo y ahora vamos a poner la pared del fundamento aquí así que the city approved our our footing so we can reuse it so that saves us some time they finish wrapping all of the exterior of the home the form from the foundation is done they reinforced it with rebar that they plug into the footings and they connected the rebar to the house too so conectaron las varillas a la casa existente la fundación y todo este concreto se va a poner el día lunes han estado trabajando bien duro la verdad estamos adelantados con nuestra proyección de tiempo so we actually quite a few weeks ahead of schedule which is great all right everyone concrete is here they're laying the concrete i'm on the my window over here estoy en la ventana van a poner el concreto ya llegó así que vamos a ver cómo lo dejan estamos bien animados aquí se va a conectar la casa a este cuarto como pueden ver y ahí está la primera máquina de concreto no sé cuánto van a poner pero ahí están todas las formas y ahí vamos a trabajar so we should have a foundation by the end of the day awesome this crew works really fast they're almost done ya están terminando vean we have ourselves a foundation everyone tenemos fundación ahí está un poquito de cambio en el diseño original 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 originalmente esto iba a estar abierto pero ahora lo vamos a cerrar y aquí va a ir una puerta grande y también había tres puertas para la cochera lo cambiamos sólo vamos a hacer dos una doble de aquí ahí y una singular allá y acá va a ir una puerta también ahí so there's gonna be another door to connect the garage with the entrance so we're gonna have three doors the front door over here they want to connect the garage and the laundry utility room amigos ya quitaron todo lo que es la forma de la fundación como pueden ver ya está el concreto ya lo firmamos aquí mi esposa y yo hay que dejarlo secar otro día más creo que mañana vienen a rellenar todo esto y a poner el concreto para que se pueda otra vez conectar so tomorrow they're gonna come and fill this in with all the dirt and then they're gonna pour concrete over here so that we can connect all the concrete the driveway to the garage aquí está un pequeño una pequeña actualización ya terminaron así el concreto hicieron unos escalones aquí para poder entrar y salir del garaje aquí va a estar la entrada de la cochera como pueden ver ahí está y vamos a salir a entrar que está una puerta se terminó todo el concreto que se había cortado lo empezaron a cerrar a sellar todo ya y es está mi suegro voy a despedir pusieron el drenaje y el agua aquí está todo so ahí van y ahí está la madera que van a empezar a hacer la forma so there's the wood for the framing they're gonna start framing on monday and we are ahead our schedule still exciting everyone very very exciting